Hoy es el día, el día de tu cumpleaños, todos te felicitan y yo si estoy presente. Hola, quiero enviarle un gran saludo hasta el cielo para mi tío Percy Chapoñá y Zárate. Hoy es su cumpleaños con mucho cariño, de parte de tu sobrino Alberto Macuco Jr., hijo del gran cantante Macuco Gallardo, y también un saludo muy cordial para toda la gente del Guasá, Percy Chapoñá y con mucho cariño para ustedes, el abrazo inmenso y qué bueno que sigamos recordando año a año a este gran maestro, a esta gran leyenda de la cumbia peruana. Un saludo para todos ustedes y para usted tío allá en el cielo, un abrazo inmenso. ¡Pásenla súper! ¡Anda! Para todos los pobres del Perú y del mundo. Porque la pobreza no se puede usar. A ellos le cantan a Petri Chapoñá y a la orquesta con mucha tristeza. Producciones de Agostez, la tierra es la criada. ¡Solo!